¡Suscríbete al canal! ¿Las élites políticas, las élites intelectuales están sufriendo esa decadencia cultural que se ve en otros sectores de la sociedad? Yo diría que lo que están sufriendo es un cambio de tiempo histórico. Digamos, los valores en los cuales nos formamos, hoy muchos están transformados, están reconducidos, están de otro modo. Pruebas al canto. Hoy hay una conciencia de los derechos humanos, una conciencia de la postergación de la mujer, que cuando yo era muchacho no existía. O sea, en algunos valores se ha mejorado. Hoy hay un valor, digamos, de tolerancia política que en los años 70 habíamos perdido y que lo hemos recuperado. Yo diría que todos aquellos que conceptualmente soñaban con la revolución, y ahora que vamos a la cultura política, enterraron la idea de la revolución y saben que la noble y sacrificada evolución es el único camino para el progreso de los pueblos. Lo han asumido. A algunos todavía les queda, a veces en cuando les sale el discursito. Yo oigo a veces a algunos dirigentes del PCNT y digo, pero estos están en el año 17 a punto de asaltar el Palacio de Invierno y fusilar a los romanos. Bueno, pero digamos que es más anecdótico que real. Hay muchos valores que han mejorado. Hay otros valores que se han deteriorado y que son consecuencias de cambios sociales. de cambios sociales. Por ejemplo, no hay duda que en el mundo la familia ha cambiado. De la gran familia histórica, ¿no? Yo viví en la calle Juan Polié, había 11 habitaciones en mi casa. Vivíamos, mi dos papás, nosotros y mi hermana, cuatro. Tres tías solteras, siete. Mi tía Ida con el hijo, nueve. El siete era una nube de gente. Después ya, bueno, nos quedamos los cuatro, ¿no? Y después eso la familia se ha ido achicando. Y desgraciadamente, en bastos sectores, especialmente los más deprimidos socialmente, la familia estaba muy destruida, muy derrumbada, cosa que no existía antes. Y qué poco lugar al debate se le da al tema de la familia. Es así. Hay como un, decía Bernardo Klisberg, que sectores progresistas, incluso de la socialdemocracia, del centro, veían en la familia un elemento del discurso de la ultraderecha, ¿no? No, porque era un... O de los sectores eclesiásticos. Exacto, ese es el tema. Entonces... Ese es el tema, que el discurso de la familia lo hacía fundamentalmente las corrientes católicas y cristianas y todos esos intelectuales, liberales como los míos, o socialdemócratas como los míos, y los socialistas también veían aquello como que era la relación. Bueno, pero hoy tenemos el problema de la familia. Sí, claro. Y no lo podemos ignorar. Y es un tema serio, es un tema... Porque es el, digamos, es el instituto pedagógico más importante. Total. ¿No? Se aprende más ahí que en la escuela. Y nada contiene más que eso. Nada, nada, nada más importante que la familia. Y eso, y como consecuencia de eso, como consecuencia de eso, es que se derivan muchos de esos otros desvalores que los vemos, ¿no? Que los vemos como valores morales, pero son la consecuencia de un fenómeno social que es el debilitamiento de la familia. Y eso, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque yo conocí, cuando hacía política, mire que recorría, era otra política, ¿no? No había tele, ¿no? Entonces era cara a cara, ¿no? Y timbre a timbre. Entonces, bueno, había gente rica, había una clase media, felizmente, muy fuerte ya, y mucha gente pobre. La gente pobre respondía exactamente a los mismos valores que los de la clase media. Respondía tal, lo que quería era llegar a la mitad. Ahí. Les puedo contar una cosa que me pasó el otro día en la facultad, que quedé horrorizado. Yo venía bajando las escaleras y de pronto veo pasar dos personas jóvenes y me los quedo mirando y lo primero que pienso son extranjeros. Lo primero que pienso son extranjeros. Termino de bajar la escalera y paso por el sector seguridad, intendencia, que me habían visto por una cámara que tenía en la facultad, me dijeron, che, qué raro te quedaste mirando a esos estudiantes. ¿Cómo estudiantes? Sí, son estudiantes. ¿Cómo estudiantes? Para mí eran extranjeros. ¿Viste cuando la fractura social llega a un punto que no reconoces como compatriota a la persona a la que te cruzás, que lo ves demasiado distinto? No, no. Están pasando esas cosas. Ese es el tema, por eso digo. No reconocer como un uruguayo. La cultura antes era la misma cultura y los mismos valores. Unos estarían mejor y otros estarían peor. Pero las áreas de pobreza que el país tuvo, todos tenían la misma aspiración. Y luchaban y luchaban por construir y la casita y el ranchito, lo que fuese. Eso hoy ya sabemos que no es así. Y doctor, ¿el discurso por la defensa de la familia es compatible con el discurso por la defensa de la nueva agenda de derechos? Bueno, yo creo que sí, que no es incompatible. Porque en la llamada nueva agenda de derechos, lo primero, a mi juicio, es la revalorización de la mujer. Sin duda. ¿No? Que es la pieza central de la familia. ¿No? Desde los tiempos paleolíticos hasta ahora, ¿no? ¿Verdad? ¿No? Porque el hombre iba a cazar, ¿no? Con arco y flecha y la mujer era la que quedaba en lo que era el embrión del hogar o de lo que después se llamó familia, ¿no? Y cuidando a las crías, ¿no? O sea que eso está desde el mundo más ancestral. Yo creo que eso es así. No, lo que ocurre es que hay otras cosas que, yo diría, marcan una actitud de respeto frente a situaciones que antes se condenaban, se castigaban, que no son mayoritarias, pero que merecen ser respetadas, ¿no? Porque cuando uno dice, bueno, el matrimonio igualitario, bueno, debe ser respetable, está muy bien. El mayoritario no, seguramente no lo va a hacer nunca. Pero eso no quiere decir que hoy lo estemos mirando como bichos reales. Claro, distintos tipos de familias, estamos en esa época, distintos tipos de familias. Antes se imaginaba una familia de un solo tipo, ahora hay que imaginar distintos tipos de familias. Bueno, pero hay mucha gente que no se quiere casar. Y cuando hay gente que se quiere casar y asumir los compromisos, yo me alegro. Yo me alegro. ¿Por qué no? Digo, está bien, sí, es un matrimonio igualitario. Quiero formalizar, quiero institucionar. Viva las instituciones. Lo malo es los que no se quieren casar porque dicen, no, no, pero por no asumir obligaciones. ¿No? Entonces, pero querido, si no querés asumir obligaciones, ¿cuál es el tema? Hablamos de otras familias. Las familias ideológicas. Uh, bueno. Ahora sí. Está bien. Esa definición suya, ¿no? No, no es mía, no es mía. Bueno, pero la tiró en el debate usted y... Eso es muy uruguayo. Después le encarjan a uno... Después le sacan la firma abajo. ¿Qué hay en el fondo que cuesta tanto comprender que la lucha por el gobierno, la lucha por el poder, el cambio de una sociedad que va hacia un lado y que ya lleva tres administraciones y que se perfila como la posibilidad de ganar una más, lo lleva a los locos y los codados a no darse cuenta de que la concertación fue una buena herramienta y podría ser una buena herramienta para desplazar del gobierno a la izquierda? ¿Qué hay en el fondo? Bueno, lo de la concertación fue una mala experiencia, mal manejada políticamente y como consecuencia se debilitó como concepto. Empezar es no entender que el Frente Amplio es una concertación de gente que piensa muy distinto. Hoy lo estamos viendo todos los días. El mundo del doctor Vázquez, Astori y Nino Boa no es el mundo de todo el resto, clarísimo. Pero además en el 71 era fácil para Juan Pablo Terra encontrarse con Rodney Arizmendi, para Rodney Arizmendi entenderse con los socialistas. Ese es el gran mérito político del general Sereñi, que logró unir todas esas piezas, todas esas piezas que incluso su primer proyecto fue dentro del Partido Colorado. Su primer proyecto de Frente, digamos, era dentro del Partido Colorado, con Michelini, con la senadora Roballo y otros senadores que pretendían hacer una especie de Frente en aquel momento. Y luego, bueno, fracasó. ¿Pero qué pasa hoy? Bueno, ¿qué pasa hoy? Bueno, yo le diría, con el tema concertación pasa eso. Se debilitó, yo creo que el concepto sigue siendo bueno. Y esperemos que los que manejaron mal en aquel momento, hoy manejen bien esa herramienta. Segunda cosa, yo creo que la segunda vuelta nació para eso también, para que la familia, digamos, se aproxime. La fórmula esa de las familias ideológicas, que quien la desarrolla es Michel Lebré en Francia, el principal inspirador de la constitución de De Gaulle, él decía, la primera se vota con el corazón, la segunda con la razón. En la primera se vota, a lo propio, en la segunda a la familia más cercana, o sea, al pariente, no al hermano, al primo, digamos, con el cual hay más coincidencia. Lo estamos viendo hoy en Chile, en la situación desesperada en que se encuentran los dos. En Chile se ha dado una cosa rarísima, ¿no? Porque hace un mes ganaba Piñera Camilando, ¿no? Ni se dio, había la menor sombra de duda. Resultó que Piñera no sacó el 44, 45 que se decía, sino el 36. Bueno, y ahora Piñera, ¿cuál es el lío que tiene? Que le apareció un pinochetista con 8%. No lo puede despreciar, ya lo incorporó. Pero al incorporar eso, ¿cómo hace para extenderse hacia el sector medio, especialmente de origen demócrata cristiano, en esa situación? No le es fácil. Le pasa la inversa a Guillermo, porque le apareció una izquierda, ya va a Frente Amplio también allá, que saca el 20%, casi igual que Guillermo. Guillermo saca 26 y los otros 23. Bueno, se los tiene que atraer. A la mitad de eso ya dijeron, no vamos a votar ni a Guillermo ni a Piñera, porque ya somos opositores. Nosotros ya estamos en el Parlamento y estamos en contra de los dos. Bueno, hablando con algunos amigos chilenos, me dicen, bueno, no todos van a dejar de votar. Pero probablemente un buen lote, sí. O sea, Guillermo tiene un serio problema a la izquierda. Y si los quiere convencer para que vengan a votar, va a alejar a ese voto de la democracia cristiana con el cual estuvieron cerca. Entonces, ¿esto qué nos está explicando? Nos está explicando que, bueno, sí, la gente se aproxima por las afinidades mayores. Por las afinidades mayores. Y bueno, eso no es malo. Por algo la doble vuelta está en todas partes. Lo malo es cuando se produce el debilitamiento de los partidos, que eso es lo peor de todo. Ahora, antes del debilitamiento de los partidos, una discusión divertida que tenemos entre algunos colegas y a veces con algunos dirigentes políticos también, es si alcanza con que los partidos tradicionales se hagan un pacto en el mes del balotaje o tendrían que picar de atrás con la pelota dominada para usar una imagen futbolera. Un año antes pactando y poniendo ese acuerdo. Yo diría que es bueno, yo creo que es bueno que pacten, que pacten, digamos, las bases mínimas de anticipación. Bueno, no un año antes, porque hoy un año es un diluvio de tiempo. Acá está todo el mundo muy acelerado. Pero sí, hoy en seis meses se gana una elección o en 15 días se la pierde. Entonces, ¿qué es para usted? A ver, ¿cómo se lo imagina usted eso? No, yo me imagino, sí, un entendimiento de eventualmente el que gane a apoyar al otro sobre ciertas bases referidas a dos o tres grandes asuntos. La inserción internacional del país, la educación y la seguridad pública, por decir algo. Entonces, ya hay otros temas que ya no están en el debate. Bueno, eso que principio del 2019, mediado del 2018. Bueno, no vamos a fijar fechas. Pero más o menos, ¿qué se imagina usted? Nunca me va a hacer fijar una fecha a mí. ¿Ah? No, no, eso está en mi catecismo. ¿A serio? Todos los días lo político. Pero siempre les decía, señores, la realidad nos pone tantos límites. ¿Por qué tenemos nosotros que inventar uno más y decir, esto va a ocurrir en marzo? No, después ocurre en abril y dice, usted se equivocó, usted perdió. No, no tenemos el camino. Una aproximación más economicista del escenario más probable. ¿Eh? Una aproximación más economicista del escenario más probable. Por eso es eso. Y bueno, es eso. Y eso es lo que hay que lograr. El escenario más probable en esa solución. Y creo que eso no está mal, creo que está bien. Porque así como la oposición se opone al frente y así como el frente acusa indudables desgastes y divisiones hoy que son fracturas expuestas, no son fracturas internas, están a la vista, el hueso sale, lo estamos viendo en asuntos fundamentales, fundamentales, ¿no? Los decisivos, como lo hablamos en el cielo, ¿verdad? O sea, Murro y compañía intentando bombardear la reforma de la seguridad social que salvó a la seguridad social y salvó al país, ¿no? Como consecuencia, porque aquello era absolutamente inviable. El propio doctor Vázquez hoy reconoce que vamos camino a un desastre. No, no iríamos a un camino a un desastre. Si no hubiera habido la ley del 2008 que a contramano de todo el mundo, en lugar de subir las edades, porque vivimos más, no, la bajó, en lugar de 35 años de servicio, 30. Una cosa loca, entraron 80 mil jubilados por la ventana. ¿No? Y ahora ocurre algo parecido con estos famosos cincuentones. Y se dice cualquier cosa. Cualquier cosa, dice, no, esto puede ser todo... Es contradictorio porque Vázquez por un lado dice tenemos un problema con la seguridad social y por otro lado respalda el proyecto Murro de los cincuentones, es contradictorio, ¿no? Bueno, él lo firmó, pero dijo ese es el proyecto que hay, no se va a oponer a que lo modifique. Hay que entenderlo, doctor, más que muy preciso en esas frases, ¿no? Casi quirúrgico. Casi quirúrgico. Y lo que dijo en México, tengo mi interpretación, ¿no? Él estaba con Astori viajando, ¿no? Y Astori, en el avión, se hubiera aburrido de explicarle, presidente, esto cuenta 3.500 millones, vamos a fundir el país, ¿no? Salvo que estemos ya resignados a perder la elección y que venga, el que viene a arreglar el lío. Pero el lío se va a armar ya. Porque ya están en la catedra 10, 15.000 tipos, personas, perdón, 10, 15.000 personas prontas. Bueno, que yo lo puedo entender humanamente, pero como sistema, el primer deber es cuidar un sistema de seguridad social que ha sido excelente, que salvó una quiebra y que ha constituido un fondo de ahorro del país como nunca existió, que le dio a los trabajadores una historia laboral, que le dio la certeza de sus aportes. Bueno, entonces, todo eso se quiere derrumbar. Bueno, entonces, fíjese, si habrá diferencia entonces entre Astori y el resto. Y seguimos con otros temas también, ¿no? ¿Por qué Ernesto Talvi sería un buen candidato? Yo no lo sé. No sé si va a ser candidato tampoco. Bueno, te voy a entender cómo que no. No, pero no hay que poner la carreta delante de los jueces. Ernesto Talvi es no solo un buen economista, es un buen pensador, es un agitador de ideas que está allí hace muchos años con un grupo muy prestigioso de pensamiento social y económico. Él está ahora con un proyecto muy social con relación a la educación y está recorriendo el país para provocar el debate de eso. Lo está haciendo. Le han preguntado si va a hacer política. Dijo que, bueno, no lo descarta, pero aún no lo ha decidido. ¿Usted le ve dotes? ¿Qué dotes que usted cree? Lo único que sí ha dicho, lo único que sí ha dicho, es que él es institucional y que no va a... La eventualidad de lanzarse a la política no va a ser una corriente nueva. Eso es lo único que ha dicho. Y bueno, hasta ahí es lo que hay y hasta ahí es lo que se respeta. Entonces, no pongámonos a discutir de Talvi candidato cuando... ¿Pero usted le ve dotes? ¿Eh? ¿Le ve dotes para ser candidato? Mire, yo en primer lugar, primera reflexión, me alegro muchísimo cuando gente buena, capacitada, que no está en la política, asume la responsabilidad de meterse en la política que sabemos bien es un oficio complicado y bastante cruel. Por algo, yo le di un abrazo grande a Constanza Moreira el día que nos dijo allá en el Instituto de Ciencias Políticas me voy porque el Pepe me vino a buscar. Y bueno, la gente... En los partidos precisan personas competentes de haber formado. Porque no hay nada peor que la deserción. Pero claro que van a los partidos. No hay nada peor que la deserción. Claro. Que estén donde estén. Que estén donde estén. Por supuesto. Yo me alegro de cualquier economista, sociólogo, pensador, gente que ha estudiado los problemas del país y que diga, bueno, me voy a comprometer ahora. Me voy a dejar de hablar de porcentajes. Me voy a comprometer de esa manera específica porque hay otros compromisos civiles. Muy bien. No, es que... Como también la dice el propio Talvi, ¿no? Es que esa es una de las grandes batallas que algunos artículos tengo ahí. Una de las grandes batallas del mundo contemporáneo es eso. Agotado el tema épico. Porque cuando estamos... Hoy es épica la política, ¿dónde? En Venezuela. Entonces es la tiranía o la libertad. ¿No? Era nuestro Uruguay del año 80 al 85. En el 85 era la euforia, volvimos a la libertad. Usted dice, la democracia es la libertad. Después ya, a los seis meses, me pedían la prosperidad ya para el lunes, ¿no? Porque ya la libertad la tenemos, ¿no? ¿Verdad? Entonces, porque eso es el asunto. Entonces, es muy importante. La política pasada, esas batallas, ¿no? Democracia contra fascismo, democracia contra comunismo, democracia contra nazismo, ¿no? Tiranía militar contra libertad política. Bueno, cuando eso pasa, viene lo que yo llamo la democracia artesanal. ¿No? Que es día a día esto que lo otro. Y seguro, encender las pasiones prometiendo un 2% del PBI es difícil. No se enamora nadie por el 2% del PBI. ¿No, verdad? Entonces, ese es el debate. Fíjese lo que pasa en Chile, ¿no? Mirado a la distancia, dice, mirá, la izquierda contra la derecha y el 53% del país ni fue a votar. Y yo le preguntaba al otro día al presidente Frey, que estuvo acá, y decime, la segunda vuelta, ahora polarizada, yo supongo que va a votar mucha más gente. Y me dice, no. ¿Te parés? No, no. Dice, no creo que vaya a votar más gente. Algunos no van a votar de los que votaron, como estos de... Van a votar menos. Y otros vendrán a votar, pero no va a haber ningún cambio dramático en eso. ¡Oh! Entonces, es lo mismo uno que el otro. No, es un ciudadano que se ha distanciado, que siente que hoy él depende más de la oferta del mercado laboral de lo que le puede dar el Estado. Entonces, que siente esas cosas, que mira con más distancia, esas cosas, que no comprende mucho el mundo político, que aspira a veces... Y en Chile sabe lo que pasa también, que durante muchos años votar no quiso decir cambiar, cambiar las políticas públicas. ¿No? Hubo cambios de presidentes, hubo cambios de partidos en el gobierno dentro de la concertación, la concertación con la oposición y sin embargo las políticas públicas no se movieron mucho. Y entonces la gente dice, ¿para qué voy a ir a votar? Es decir, los partidos políticos tienen que poder ofrecer diferencias significativas. Si se parecen demasiado al final le sacan el gusto a la gente de votar. Lo que pasa es que es bueno que no estemos entre extremos. Absolutamente. Cuando teníamos que discutir con el comunismo en la antípoda y nosotros desde el liberalismo... Ni tan peludo ni tan calo. Es por eso. Es una república de centro. Hoy es una república de centro con matices. Doctor, como siempre, muy amable por su presencia. Y bueno, todo esto está ahí adentro del libro. Sí. Pero en versión pasado y en versión presente. Hay una cosa que yo pensaba, ¿no? Que el tema de la historia, cómo hay, cómo uno se acostumbró o lo mal acostumbraron a que la historia se contaba en los libros esos aburridos, ¿no? Que nos plantaban en el liceo. Y cómo hay otras maneras de aprender de la historia, de leer de la historia, aunque sea a veces con una visión y opinada, digamos, con una visión obviamente subjetiva, pero muy entretenida, mucho más entretenida y parte de la historia del Uruguay contada de una manera que estoy seguro engancharía mucho más a la gente que los libros, que los textos tradicionales, Y eso pasa con todas las materias. Fíjense, la matemática, fíjense, la filosofía. Hacer sencillo lo complejo no es fácil. Esa es el arte de la pedagogía. A veces se logra, a veces no. El cronista tiene buena pluma. Tiene buena pluma. Muchísimas gracias, ¿eh? Nos vamos a ir matando y ya volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!